Hola que tal amigos de este su programa Viva las Tardes, que bueno volver a encontrarnos a través de acá de OVN Radio y OVN TV. Para nosotros es muy especial como siempre cada semana conectar con ustedes y traerle invitados de lujo. En este programa tenemos un invitado muy especial y estaremos compartiendo con el salmista Cristian Ariel. Es un cantante cristiano de San Francisco, Córdoba, Argentina. Cristian encontró en Dios sentido a su vida, haciendo realidad su pasión y amor por la música, llevando el mensaje, ese mensaje de salvación de nuestro Dios. Para nosotros es un placer compartir con él. Hola Cristian, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal amigo Viva las Tardes? Es un honor poder compartir con ustedes en esta tarde aquí en Argentina. Son las cuatro en punto. Así que bueno, es un placer y una bendición poder compartir con ustedes OVN Radio y TV. De verdad que el placer es nuestro, Cristian. Qué bueno de verdad tenerte acá en esta plataforma. Sabemos que muchas personas se van a sentir identificadas con tu testimonio. De verdad que sí. Hablamos detrás de cámara de eso, sobre el encuentro de Cristian con Dios, que fue algo de verdad que él tiene que contarlo. Maravilloso. Y cómo el Señor a partir de ese momento ha tomado, bueno, siempre ha estado contigo, pero a partir de ese momento, cómo marcó un antes y un después en tu vida, llevándote a lo que eres hoy. ¿Puedes contarnos un poquito sobre ese testimonio tuyo? Bien. Bueno, te comparto. Yo me acerqué al Señor cuando tenía, el Señor me encontró, mejor dicho, cuando yo tenía 16 años. En mi vida, en mi tiempo de adolescente, bueno, he tenido algunos, he tomado malas decisiones y esas malas decisiones me llevaron a tener muchas consecuencias. En ese tiempo, cuando era adolescente, justo yo estaba en el secundario y tenía unos compañeros de la escuela que siempre me han compartido del Señor, me hablaban, hasta que, bueno, un día llegué un quiebre en mi vida y estos chicos siempre me venían a buscar. Hasta que un día sí le dije que le iba a acompañar a la iglesia. Y, bueno, fue así donde yo me sentí al principio como raro, porque uno estaba acostumbrado a vivir de la noche, a vivir de las cosas feas que tiene la noche. Y cuando comencé a ir a la iglesia, vi personas que eran totalmente diferentes a las que yo me estaba rodeado. Y, bueno, fue así donde de a poquito Dios, por medio de estas personas, me empezaron a invitar a ir a la iglesia, comencé a ir al grupo de jóvenes. Yo pertenezco hoy en día a la iglesia Dios es Amor, a la cual le mando un saludo a todos mis pastores, a los hermanos que nos están viendo. Tenía 16 años. En donde, bueno, en marzo, en abril del 2007, yo acepto al Señor Jesús en mi corazón. Reconozco que soy un pecador y de ese momento como que, bueno, empezó mi nueva vida en Dios. Bueno, después ya, al transcurrir los meses, yo comienzo a, tengo ganas, empiezo a aprender la Biblia, a tener discipulados. Obviamente que fue todo un proceso poder dejar aquellas cosas que me hacían mal, dejar esas malas amistades, esas malas influencias. Y, bueno, en ese tiempo, en esos primeros meses, yo comienzo a estudiar la Biblia. Gracias a Dios también, a los ocho meses de haber aceptado a Cristo en mi corazón, tomé la decisión de bautizarme, de tomar ya ese compromiso para servir en la iglesia. Y, bueno, y fue así que a los poquitos tiempos, a los poquitos meses, yo en ese tiempo vivía con mis padres, era el único creyente en mi familia. Fue también un proceso poder volver a ganarme su confianza, volver a que ellos vean que yo realmente quería cambiar. Y fue así donde en una discusión, tuve con mi mamá, tuve una discusión media fuerte y como para descargarme y no sentirme mal, me fui a la iglesia. Me acuerdo que en esa noche estaba el conjunto de Alabanza, estaba teniendo un ensayo y yo me acerco ahí y justo David, que era el sonista en ese tiempo, me compartía de su vida, yo también le compartí un poco de mí, teníamos casi los mismos gustos. Hoy hago música, pero yo lo mío siempre fue el deporte motor, siempre desde chico me dediqué a correr en moto. Y, bueno, a él también le gustaban mucho las motos, las carreras. Así que, bueno, un poco de compartir esa noche. Y él, en el momento de la charla, me comparte que hacía tiempo que oraba por un chico que lo acompaña en ese ministerio, en el Ministerio de Sonido. Así que, bueno, fue así donde yo acepté, me comprometí con él, con Dios y con los músicos también a poder estar para con la iglesia. Y, bueno, fue un tiempo también de aprender de la música, porque yo, la verdad que vengo de otro palo, vengo del lado de lo que es los fierros, siempre con las manos sucias del taller. Y, bueno, ahora aprender a lo que es el tema de las consolas, de la música, del sonido, fue algo muy nuevo, pero muy lindo. Y fue así en donde, recuerdo que cerca del 2008, 2008 por ahí, faltaron las chicas que cantaban. Y yo estaba en la consola junto con él y, de momento, que tiene uno así de picardía, agarro el micrófono y me pongo a cantar. En ese tiempo estábamos aprendiendo la canción con humildad y sencillez de Carlos Zamorano. Yo ya la venía sabiendo y agarré el micrófono y me puse a cantar en esa noche. Y yo lo miraba al director de las bandas a veces y me decía algo, yo tenía miedo de que me rete, porque tenía que pedir permiso. Pero, bueno, no pasó nada y la verdad es que después, cuando terminó el ensayo, me comparte. Mirá, dentro de todo, sos entonado, me gusta cómo cantás. Dice, me gustaría que seas parte, pero primero anda a estudiar, me dice. Ah, bueno, Leo. Así que, bueno, me puse a estudiar música en el conservatorio acá de mi ciudad. Empecé a estudiar canto, pero, bueno, es tan amplio lo que es la música que termina aprendiendo guitarra, termina aprendiendo piano, uno termina aprendiendo otros instrumentos y la verdad yo fui por canto. Pero, bueno, son cosas que Dios tenía preparadas ya para ese tiempo. Y fue así que, bueno, en el 2017, 2012 yo ya empiezo a, bueno, a los meses que yo empecé a estudiar canto, empecé a estudiar música, empecé a cantar con el conjunto de alabanza. En el 2017, Dios me permitió formar un coro de niños, el coro de jóvenes, y ser parte también del coro de adultos de la iglesia. Y en el 2012, empecé a cantar covers de diferentes artistas, cristianos, obviamente, en lo que era eventos, lo que sea, casamientos, conferencias de jóvenes, eventos evangelísticos. Pero siempre me animé a ir un poco más, como que ya llegó en mí un punto donde digo, no, ya como que necesitaba empezar a mostrar algo más. Yo tenía un deseo en mi corazón de ir un poquito más allá. Y Dios me desafiaba a ir siempre más allá. Como que llegué a un punto donde me cansé siempre de cantar en la iglesia, adentro de la iglesia. Y así que, bueno, orando, hicimos un concierto coral. Y en ese concierto, bueno, yo invité a un músico cristiano, acá, Marcos Llanes, que es de Argentina, justamente estaba en Estados Unidos ahí. Y él viene con uno de sus músicos, era productor musical. Y bueno, compartiendo con él, él me dice que era productor, así que, bueno, orando, después yo lo llamo por teléfono, le quiero compartir el deseo que tenía en mi corazón de poder hacer música para Dios. Así que, sí, me dice. Eso fue en octubre del 2017. Me dice, prepará las canciones que en febrero las empezamos a producir. Y yo desde octubre a ese tiempo no tenía ninguna canción escrita. Siempre tenía como ideas o cosas. Así, bueno, me compré una guitarra. No sabía tocar la guitarra muy bien. Así que, bueno, fue también, mientras aprendí a sacar mis canciones, aprendí a tocar la guitarra. Y bueno, de noviembre a febrero, Dios me permitió escribir 12 canciones. De esas 12, bueno, hemos producido 7, que hoy de esas 7 están en el disco. Gracias a Dios hemos producido un disco. En el 2018, mientras estábamos produciendo las canciones, fui conociendo a personas, también de otras iglesias, que tenían el mismo deseo en su corazón de poder servir a Dios. Ellos ya estaban como dispuestos a decir, mira, Dios, acá está mi instrumento, acá está mi vida, quiero que me uses. Y así fue, bueno, que Dios fue poniendo personas, fue poniendo a Lucas en batería, Guillermo en bajo, Hugo en saxo, Santiago en percusión, Eber Kaleb en guitarra, Ezequiel en teclados. Así que, bueno, nos animamos a decir, bueno, nuestras canciones ya estaban, se estaban trabajando, pero ya estaban resguardadas. Ya estaban listas para empezar a poder promocionarlas. Excelente. Y bueno, fue así que en el 2018 empezamos con nuestras presentaciones. En septiembre del 2018 fue la primera vez en mi iglesia. Y bueno, desde así, como que fue el boca en boca, las redes sociales, en el medio de la pandemia, que para nosotros también fue un buen tiempo porque hemos terminado de grabar en ese tiempo. Y también Dios nos abrió puertas en diferentes iglesias, en diferentes otros lugares de otros países, también como Bolivia, como en Brasil, como en Paraguay. Haciendo así ahora como estamos ahora. Y bueno, y en abril de este año hemos lanzado nuestro disco, junto también con nuestro, nuestro videoclip que se llama A mi vida este sentido. Claro que sí. Muchas cosas importantes y bonitas han pasado en tu vida, de verdad, y agradecemos a Dios por eso. Cada uno de estos procesos te han fortalecido para ser la persona que eres hoy. Un ejemplo, una inspiración para muchos jóvenes. Y qué bueno que estás dedicando tu vida para adorar al Señor, para crear música, para crear esas canciones que impactan de manera positiva la vida de cada uno de nosotros. antes de ir a esa canción que mencionaste, me gustaría que habláramos de la canción que tiene ese nombre de verdad, que es sobre todo un nombre, Jesús. Háblame de esa canción. ¿Cómo llegó la composición a tu vida de este tema tan especial? Bien, te cuento. Jesús, yo venía de un campamento, fue ahí en febrero del 2018, veníamos de un campamento en Palabra de Vida, un campamento, un lugar cristiano, y bueno, yo venía recordando la prédica de la noche anterior y prácticamente traté de poner lo que el pastor en esa noche había hecho el llamado, ¿no es cierto? Fue una semana evangelística y en la noche también se hacía la invitación para aquellas personas que acepten a Cristo. y prácticamente Jesús es eso, ¿no? Es el resumen de una prédica y dije, no, esto es evangelio puro, tengo que ponerlo en una canción, tengo que darle letra, ponerle música y sé que esto va a ser de bendición. Y bueno, y fue así un poco, ¿no? Por eso habla la canción Si aceptas a Jesús, Él te perdonará, no te reduces más, tu vida va a cambiar. Y el coro dice, Jesús, Él es el autor de la vida, sin Él el mundo no sería, Él es Dios, Él es amor y salvación, solo abre tu corazón que en la puerta Él ya está. Y eso es lo que habla también un poco de Apocalipsis, siempre buscando versículos bíblicos para entrantar de usar como enlace y que la canción sea 100% bíblica y evangelística, ¿no? Y es una canción que muchas iglesias aquí de la región ya la han tomado como propia y la están cantando en su congregación y ellos no tienen idea de la felicidad que me llega a mi corazón. Eso es hermoso. Qué bonito que hagas eso, que tomes la palabra de Dios siempre como referencia. Vemos el video también donde se proyecta una intimidad, estás en un estudio, qué bonito de verdad comenzar así, haciendo un trabajo con calidad para la gloria de Dios. También te vimos en tus redes sociales, estuvimos por ahí viendo tus redes sociales y te vimos con la guitarra, con piano, con muchísimos instrumentos, de todos ellos, ¿cuál fue el que se te hizo más fácil iniciar para tocarlo? Bueno, cuando yo empecé a tocar, bueno, yo fui por canto, pero había tantas personas que estudian piano, que estudian guitarra y no había lugar. Así que aparte de hacer canto, yo estudié percusión. Yo soy profesor de percusión, me dedico a tocar lo que es bongo, tumbador, todo eso. Mientras fueron pasando los años, la carrera de música acá te exige a que tenés que agarrar un instrumento. Así que bueno, ahí agarré y me puse a estudiar piano. Y después, bueno, la guitarra. Pero si tengo que decir de un instrumento melódico que me costó, que fue mucho más fácil, la guitarra. la guitarra. Excelente. Venía ya con una base en piano y eso me ayudó muchísimo. Así que bueno, cuando agarré la guitarra me costó al principio, pero bueno, después era mucha práctica, ¿no? Y sacrificio porque al principio los dedos duelen. Pero... Eso te iba a comentar, que dice, yo me quedé en la fase donde los dedos dolían y ahí solté la guitarra. Yo sé que muchas personas también igual, pero qué maravilloso que tengas esa capacidad de aparte de cantar también tener ese dominio de tocar tantos instrumentos para la gloria de Dios. Es un talento enorme el que tienes. Ahora sí, Cristian, vamos a hablar de esa canción que dice A mi vida diste sentido. Qué hermoso título. Bien. A mi vida diste sentido. Te cuento que me faltaba una canción para cerrar el disco, para cerrar las 12 canciones. A mi vida diste sentido. Es una canción que un ministerio de adolescentes me la pide. Me dice, che Cristian, este año el club bíblico va a hablar de esto, de la nueva vida en Cristo y del testimonio. Va a ser un año de testimonio y de evangelismo. Y yo hice esa canción pensando en eso, ¿no? Y cuando yo la presento al grupo, me acuerdo, de líderes, como que la canción no le gustaba o era muy larga. Bueno, no importa. La canción me quedó y yo necesitaba una canción para cerrar mi disco. Así que agarré e incluí esa canción en el disco y la verdad que era la canción que menos, le podíamos tener menos fe o esperanza le teníamos, pero cuando la empezamos a producir, la empezamos a discernir cada palabra, cada nota que le poníamos, es una canción que nos llevó, me llenó a mi el corazón de satisfacción. Prácticamente cuenta mi historia, prácticamente cuenta de lo que era yo después de lo que Dios me mostró y después el coro dice Jesús a mi vida viste sentido y ello me lleva a recordar lo que era antes yo sin Cristo, ¿no? Yo tenía una vida en donde las malas decisiones me llevaban a cada vez más a meterme en un pozo cada vez más profundo y después, bueno, después cuando yo conocí a Cristo realmente pude entender el significado de la vida, entender ese amor, ese perdón, esa misericordia que tiene para conmigo, entender que en Él Él hizo el camino nuevo, como dice Hebreos, ¿no? Y la segunda estrofa de esta canción prácticamente es San Juan 3, es 16. Si vos la escuchás tienen el gusto de poder escucharla después, van a ver que es todo el versículo relatado porque me acuerdo que esa noche cuando yo reconocí que era un pecador y acepté Cristo en mi vida, ese fue el versículo clave y fue el primer versículo que me aprendí y bueno, y de eso se trata, contar un poco en una canción lo que el Señor hizo y cómo nace una nueva persona, no solamente a mí sino también a todos, que esa era la idea de poder reflejar en la canción. Excelente, estamos viendo el video también y me gustaría que me comentaras dónde se grabó, ese lugar está bellísimo, Cristian. Sí, la verdad que bueno, el video lo hemos grabado con Alexis Temusiu, un chico de mi iglesia que se dedica a hacer publicidad, lo hemos grabado aquí en mi ciudad y bueno, hay lugar así como un bosque, después hay un campo, el bosque, hay un bosque aquí que tenemos en mi ciudad, es chico, pero la verdad que es hermoso y dijimos, bueno, hay que aprovechar el lugar, la naturaleza y después bueno, hemos grabado también en un campo, justo en mi ciudad, en esta parte de la provincia de Córdoba, es una zona donde hay muchos campos, así que también dijimos, bueno, hay que aprovechar el día, hay que aprovechar el tiempo, así que bueno, hemos grabado todo aquí en la ciudad de San Francisco. Qué bonito que lo hicieron así porque también pueden proyectar un poco más sobre la ciudad, sobre todo lo lindo de la naturaleza que los rodea a ustedes y eso es bien positivo, hermoso material audiovisual y yo sé que también la comunidad que está conectada ahora va a disfrutar de ese tema porque tiene un gran mensaje, de verdad que sí. Queridos amigos, estamos conversando en este programa de Viva las Tardes con el salmista Cristian Ariel, es un cantante cristiano de San Francisco, Córdoba, Argentina. Quiero también decirle a ustedes que se unan a nuestra comunidad en las redes sociales y estamos en cada una de ellas, estamos por acá por Facebook como OBM Radio, también estamos en Instagram como OBM Radio, la primera en nuestro canal de YouTube, por favor vayan a nuestro canal de YouTube y suscríbanse porque tenemos muchas entrevistas para cada uno de ustedes que la van a disfrutar y nos pueden conseguir allí como OBM Radio. También tenemos nuestro sitio web que es www.ovmradio.com Cristian, ahora vuelvo contigo, háblanos un poquito de los proyectos que se aproximan, tienes algunas colaboraciones en mente, es su gran logro yo sé, terminar un disco, muchas personas te están viendo ahora y quizás se preguntan cómo lo hizo, fue complicado, pero qué bueno que el Señor cumplió esa promesa en ti y que hoy lo tienes en tus manos. ¿Cuáles proyectos se aproximan? Bien, te cuento, voy por parte, ya empezamos a escribir el segundo disco que la idea es también empezar en febrero, marzo, empezar a producir las canciones, también este tiempo, bueno, si escuchan el disco, mi primer disco, Dispuesto a Servirte, la música es pop rock, un poco hay un reggae también, un funk, es melódico, y bueno, en este segundo disco también vamos a empezar a meter lo que es la música latina, un poco de reggaetón, quizás también un poco más tirarnos para el lado más juvenil y buscar, buscar estratégicamente también para ese lado, obviamente sí perder la esencia de lo que hemos creado, lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo, pero bueno, ya por ahora en eso hay en mente, también vamos a tener colaboraciones, no quiero decir nada porque la verdad que es una sorpresa, pero bueno, se vienen colaboraciones argentinas, de cantantes argentinos, de aquí, de bandas muy renombradas, justamente uno, el 11 de diciembre vamos a estar tocando con él acá en la ciudad, vamos a hacer un evento evangelístico que es Facundo Denning, cantante en corto plazo, pero bueno, también hay una propuesta de hacer un, de hacer conexión con un cantante ahí de Centroamérica, eso sería también una puerta más que abierta a poder presentar nuestra música y a poder llegar a más gente que es la intención. Bueno, ahora ya a meses, a días, porque ya tenemos presentaciones el 4, el 11, el 12 y el 18 de diciembre, el señor nos usa porque somos su herramienta, su ministerio y bueno, tenemos ya propuestos esas cosas. Excelente. hay una posibilidad también de cantar con Santiago Benavides en febrero, acá hacer también el bien, hacer un concierto a Argentina, así que bueno, como banda invitada o soporte, voy a estar compartiendo con él en febrero del 2022. Y bueno, y ahí ya empezamos a programar fechas, la idea es también salir de lo que es Argentina, hoy por hoy estamos saliendo fuera del país por medio de esto, de lo que es virtual, pero bueno, ojalá Dios nos permita y sería más que un sueño hecho de realidad poder ir y presentar nuestra música y predicar el evangelio con lo que hacemos en otro país. Claro que sí. Sería obviamente hermoso. Eso se hará muy rápido, Cristian, ya lo verás, te tendremos por acá, por los Estados Unidos y vamos a disfrutar de tu música en vivo. Dios así lo hará y seguirán expandiendo su mensaje a cada una de las naciones. Con Dios delante, eso va a pasar muy pronto. Cristian, de verdad, he disfrutado muchísimo esta entrevista contigo, cada uno de los mensajes que has podido compartir con nuestra audiencia. Me gustaría, yo sé que la audiencia quiere saber cuáles son tus redes sociales y también plataformas digitales donde pueden conseguir tu música para escucharla. Bien, me pueden encontrar en Instagram como cristian.ariel-ok cristian.ariel-ok en mi Facebook cristianariel en YouTube también como cristianariel en Spotify me van a poder encontrar como cristianariel también gracias a Dios podemos distribuir nuestra música en Spotify en Deezer en iTunes en Pandora así que bueno está para para que se comparta para que lo disfruten porque bueno la hemos hecho y obviamente el Señor nos dio la letra la música todo para poder compartirlo con todo el mundo y está para eso. Excelente Cristian de verdad estamos agradecidos de haber compartido contigo en esta entrevista especial gracias por tu tiempo gracias por cada palabra por cada mensaje pero sobre todo por compartir tu historia y por seguir adelante a pesar de cualquier circunstancia en la vida y darnos de verdad el reconocer de que todo se puede lograr en Cristo Jesús gracias de corazón Cristian por aceptar esta entrevista te veo muy pronto por acá bueno ojalá ojalá y bueno gracias por este tiempo quiero dejarle nomás dicho a aquellas personas que seguramente dicen cómo fue el proceso de grabar y todo eso la verdad es que fue muy lindo y cierro con esto y no tengan miedo no tengan miedo porque mirá yo vengo de una familia muy súper humilde y el Señor proveyó de lo económico proveyó de los instrumentos proveyó del tiempo de personas y a veces bueno tenemos miedo y y como que a veces como que nos hacemos chiquititos y no no entendemos la magnitud del propósito que tiene Dios en nuestras vidas y bueno uno es un paso de fe y cuando uno está decidido a dar el primer paso el Señor es quien se encarga después del resto claro que sí excelente estoy totalmente de acuerdo contigo Cristian a lanzarse con nuestra fe en Cristo Jesús que todo se puede y tú eres un ejemplo de eso gracias de corazón por estar con nosotros Cristian acá en este programa especial y también gracias a nuestra audiencia como siempre que se mantiene ahí conectada con nosotros disfrutando de cada uno de los invitados que traemos en este programa especial gracias únanse a nuestra comunidad y nos vemos la semana próxima por acá por OVN Radio y OVN TV un placer y bendiciones Gracias por ver el video.